Seguiremos con los presupuestos de Montoro porque este gobierno es incapaz de hacer unos presupuestos, con lo cual el presupuesto de Montoro es que todo el mundo critico, ahí siguen, ¿no? Presupuestos socialistas al fin y al cabo. Pero más allá de las bromas, a mí hay una cosa que sí que me preocupa, y es esto que está haciendo ahora este gobierno y esta ministra, y es la de no darle a las comunidades autónomas el dinero que es suyo. Entonces, tenemos situaciones en las que lo que quieren es asfixiar, mientras estábamos diciendo que querían darle a Cataluña 100.000 millones, estamos viendo que le deben a Galicia 200 millones, le deben a Andalucía cerca de 600 millones, y que no tienen intención de darlo, porque la política de este gobierno va a ser precisamente la de asfixiar las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular. A Madrid, 377.